Real G Remix Yo me estoy buscando como un árabe Mangu na modena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Mangu na modena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Tengo 50 putas en el cuarto y todas son pa' mí Simpático en tus plantas negros hasta los tobillos Dice millo voy a montar un castillo en amarillo Yo tengo una ganga por el mundo de los males No hagas que mi globo en tu cabeza se dispare En este trabajo hay las personas digitales Dale por el agua, por el piso y por el aire Los árabes tienen conexiones mágicas Los haka me llegan fuletes de fábrica pa' romperte Quiriento meter, criberte, envolverte Abrazado por la fuerza Mi enemigo sabe que llego un desmedo La puta se viene con un chorro culete Paral difícil sonando en easy Me dan la pussy toda la minzi Todos los días siempre subo de nivel Real G for a ellos montando el poder Por el desierto de Sahara clavando putas caras Mi maldito flow nadie lo para Porque muchos roncan y tiran la mala Pero aquí no dependemos como a la foca Vendiendo, vendiendo, fumando, prendiendo Moviendo, moviendo, moviendo El fuego subiendo Ahora es Yo me estoy buscando como un árabe Van una morena y me le enganché Si tú no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Real G Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Juandolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sin que posa que tú no le puedes ver el cabello Soy fan del papá del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien al ajo atbal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar Que tengo grajo, esto es en lo cierto Parece que abajo de los sobacos tengo muerto Tal vez porque hay guerra cada vez que estoy despierto Porque me la paso montando camello en el desierto Y estoy deasy, ustedes están en crisis También tengo un primo en easy, manígate y kirisi Porque ustedes no se mueven ni porque se metan mal Y nosotros volando de Arabia Saudita pa' Cali No se comparen y mejor paren Pa' que la carrera no me asaren Pa' no darle ñema a tu jevita Karen Pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen Después no te vengas queja porque te mataron Que tu casa se metieron, la piscina te robaron Y todo eso lo haremos solo para darnos cuenta De que no tienes nada de valor y tu vales verga Cuba En Badola y en Sandalia Yo no uso pantalones En la casa de Natalia Estoy contando 100 millones Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Manguna modena y me le enganché Si tu no me crees pues entonces ven a ver Con tu tenis Jordan ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Manguna modena y me le enganché Si tu no me crees pues entonces ven a ver Con tu zapatico ready pa' correr Pa' correr Ñengo flow Real G Real G for life M1P Que va Que va Que va E Aw nuestros Chau 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 Gracias por ver el video.